Viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Ya estamos de vuelta acá en el BLM Revista y en la parte de la cocina. Vamos a preparar una receta deliciosa, ya la habíamos adelantado en los avances. Se trata de camarones a la naranja y para ello me acompaña nuestro querido chef Marcelo Velázquez de la Escuela de Formación de Instructores INTECAP. Bienvenido, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, gracias aquí, contento de acompañarnos el día de hoy. Nosotros también estamos contentos, la verdad, a mí me fascinan los camarones y me encanta poder encontrar estas tantas alternativas que existen para poder disfrutarlos. Hoy vamos a hacer los camarones a la naranja famosos, entonces vamos a tomar papel y lápiz a todos en casa y vamos a repasar juntos los ingredientes. ¿Les parece? Claro, perfecto. Y usted me va a ayudar, chef. Vamos a empezar entonces, ¿qué necesitamos? Una cucharada de mantequilla. Una unidad de cebolla picada. Media taza de jugo de naranja. Una unidad de ajo. Dos cucharadas de gran marnier. Ocho unidades de camarones jumbo. Y sal y pimienta al gusto. Bueno, entonces allí tenemos los ingredientes, pero me acaban de informar que Otto Pérez Molina ya se encuentra dando declaraciones, el expresidente de Guatemala, en la sala de vistas y por eso nosotros vamos a enlazarnos junto con el equipo de Noticiero Guatevisión. En estos momentos, mañana, pues vamos a compartir con ustedes esta receta deliciosa, pero sí, ahora nos enlazamos con el equipo de Guatevisión.